El día 6 del desafío fantasía está aquí, repasamos brevemente el primer día del evento principal las cartas de Invictus Gaming y Team Secret otorgaron más puntos porque ganaron sus series respectivamente como se habrán percatado no hay muchos puntos totales porque los equipos han jugado una serie al mejor de 3 y como máximo te toma en cuenta el puntaje de dos de las mejores partidas con más puntaje también recordarles que hay 4 equipos más que le dicen adiós al torneo ellos son Andayim, Tinaster, Viscous y Elephant se van a casa con 600 mil dólares por ocupar los puestos 13-16 y si están completando todo el álbum para el logro no los borres pero en caso no quieras completar ese logro o ya lo completaste puedes borrar sus cartas para crear más sobres y conseguir una dorada de los equipos que continúan en carrera bueno así que vamos a borrar, han sido eliminados los equipos bueno Tinaster ya fue eliminado así que voy a reciclar sus cartas, adiós también, bueno Monad ya lo utilicé ya no, voy al álbum si voy a reciclarlo Alan también y Borax ya lo utilicé así que no puedo el equipo de Viscous también ha sido eliminado del torneo Andayim también ha sido eliminado esto ya lo utilicé, Braille dio bastantes puntos y Elephant también ha sido eliminado en este día 6 de Die International 10 tenemos 4 series al mejor de 3 así que nuevamente debemos enfocar nuestros esfuerzos en elegir los jugadores de aquellos equipos que ganarán sus partidas y además serán juegos largos estos son los enfrentamientos del miércoles 13 de octubre que empiezan desde las 2 de la mañana hora Perú PSG LGD vs T1, Virtus Pro vs Vichy Gaming, Team Spirit vs Fnatic y OG vs Quincy Crew ahora les comparto en pantalla los jugadores recomendados de cada rol con sus promedios de puntaje fantasía también estará sombreado con el mismo color los equipos que se enfrentarán ahora es momento de elegir nuestro equipo fantasía para este día por mi parte iré por PSG LGD creo que son los más sólidos para ganar pero al mismo tiempo T1 podría hacerle frente y esto alargaría la partida la otra partida que elegiré será Fnatic vs Team Spirit inclinándome por Fnatic bueno voy a elegir al equipo del PSG LGD como ya les dije voy a elegir acá a Ame en medio voy a ir por Notting to Save y de apoyo elegiré en este caso a Y ahora en el caso del otro equipo dije Fnatic así que voy a jugar Fnatic como dije voy a elegir a Raven y a DJ del equipo de Fnatic mucha suerte con tus elecciones y nos vemos más tarde con la transmisión de este sexto día de The International 10